El dictamen de los expertos que hoy visitan nuestra fábrica. José Antonio Martínez nos ha puesto en marcha sus todoterrenos eléctricos. José Antonio, enhorabuena. Me parece que tu empresa tiene varios méritos muy destacables. El primero que se me ocurre es que vosotros nacisteis como una empresa destinada a desarrollar vehículos deportivos. Y visteis una oportunidad y cambiasteis el enfoque. Algo que se me ocurre es que vosotros nacisteis como una empresa destinada a desarrollar vehículos deportivos. Y yo creo que muchos emprendedores no consiguen porque se obstinan en que la idea es la inicial y no cambian. Eso es un valor verdaderamente importante. Luego, segunda, realmente os habéis centrado en la tecnología y en la ingeniería. Y eso con todas las homologaciones y todas las cuestiones técnicas muy bien resueltas. Cosa que es fundamental en un sector tan competitivo como el vuestro. Y en tercer lugar, y yo creo que también con tanta importancia como los dos anteriores, habéis sabido enfocar vuestro producto y habéis buscado una salida comercial muy importante con acuerdos como el que tenéis con correos o que podréis desarrollar con otras instituciones. Eso realmente hace muy sólido el proyecto y yo creo que realmente vais a tener suerte. Muchas gracias. Gracias. Hombre, siempre da cierto regusto que una empresa de nuestro país, una empresa pequeña, desde Murcia, haya visto el futuro, ¿no? El futuro que es ya el presente, los coches ecológicos, los coches eléctricos. Yo veo un hándicap muy importante. Es las grandes multinacionales. Todos los países están empujando y todas las marcas hacia este tipo de coches y supongo que será una gran competencia para vosotros. Y en ese sentido me parece que si no ajustáis mucho en calidad y en precio, pues seguramente tendréis el grave problema de que muchos usuarios siempre prefieren la marca. Y desde aquí un llamamiento también a las autoridades. Hemos hablado antes del problema de los enchufes y naturalmente son las administraciones las que tienen que dotar de medios a las ciudades para que cualquier persona que quiera comprar este tipo de coches tenga todo tipo de facilidades. No solo para vosotros, sino para que los usuarios de verdad apuesten por este tipo de coches que sin duda van a mejorar muchísimo desde el punto de vista medioambiental la calidad de nuestras ciudades. José Antonio, yo creo que de verdad tenéis un proyecto muy bien orientado y sobre todo muy bien enfocado. Además lo tenéis financiado bancariamente, que eso ya por sí mismo es un éxito hoy día. Y bueno, lo único yo creo que los retos que tenéis que superar son los retos del consumidor español. Bueno, la desconfianza del consumidor español sobre la ingeniería española, sobre lo nacional, respecto a lo extranjero, es muy curioso que os esté resultando más sencillo vender fuera de España que aquí. Y luego el otro gran problema que tenemos, que es que no acabamos de centrarnos en las prestaciones que realmente necesitamos. Yo creo que vosotros tenéis el producto realmente muy focalizado. Es un vehículo para proximidad, con ciertas prestaciones, y aquí tenemos la tendencia a comprarnos cosas que tienen 200 prestaciones de las que luego solo utilizamos dos. Entonces también, bueno, a ver si con la crisis nos ayuda un poquito muchas veces a centrarnos y comprar algo realmente por el precio que merece para las prestaciones que vamos a utilizar. Oye, enhorabuena y mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros.